Y hemos dicho aquí, para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones. Que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno. Diciembre 74 Hoy presente tengo yo El gobierno mexicano A un guerrillero mató Luzió cabañas, no muerto El cielo loco dijo El pueblo mantiene viva La llama que él encendió La llama que él encendió Camina, Lucio, camina Camina y no te detengas Que el pueblo ya está cansado De tanta muerte y dolor Luzió cabañas, no ha muerto La tierra loco dijo El pueblo mantiene viva La llama que él encendió La llama que él encendió Puso cabañas, lo ha muerto La sierra lo cobijó El pueblo mantiene viva La llama que él encendió La llama que él encendió La llama que él encendió La llama que él encendió